territorio vaquero, una tierra sin fronteras. Aficionados ya a entrarle pues a la plática y eso nos da gusto. Está por ahí. Vamos yo creo que vamos a hacer una una sección de anecdotario tío porque la gente va a preguntar mucho y hay que contestarles. Pero vámonos al tema al tema central te decía. Quiero promover amigos para ustedes que nos van a hacer favor de pues de regalarnos un poquito su tiempo. El espacio en donde actualmente está el tío Chencho haciendo pues la difusión del jaripeo. Tengo en pantalla esta imagen que nos dice que lo podemos escuchar a través de los superazos del jaripeo los días jueves de 11 a 12 del día en esta estación que se llama La Más Buena 96.1 en FM Taxco Guerrero. Pero también lo pueden localizar vía whatsapp a través de este teléfono que está en pantalla para que bueno todos tus seguidores tío se reporten ahí contigo. ¿Cómo ves? Ah claro que sí. Pues si quieres nos arrancamos con la anécdota. A ver pues venga de una vez la anécdota. Ya que están preguntando hay que atenderlos. Bueno en esos tiempos más o menos 70 y 9, 80 por ahí. Yo manejaba mucho el as de oros. El as de oros fue uno de los toros que revolucionó el cartel. Mira el as de oros era un toro que no se le ponía corneas, tampoco se le ponía berijero ni campana. No se le ponía el castigo que se le ponen ahora. Anoche estaba viendo un video que no sé quién lo subió y que le agradezco y que le agradecí por el medio de lo bonito que se tiene el toro reparar en video. Son videos que no existían, esos seguramente lo grabaron con otro tipo de formato. Yo creo como las películas. Yo tenía algunos rollos de películas que no encontré los proyectores y no me dio chances de verlos. En la noche vi el as de oros con Julio Palpa. Entonces en esos tiempos el as de oros se le anunciaba como un monstruo del guarnacareo. El dueño era José María Patiño, un sacerdote que tenía su iglesia en Rincón de Tamaño. ¿De dónde era Rosita no, tío? ¿De dónde era Rosita? Decía Joan Sebastián. Ándale, de ahí era Rosita. De Rincón de Tamaño. Y ahí sigue siendo Rosita. Y ahí sigue siendo Rosita. Bueno, entonces la ganadería estaba en Celaya. A unos 5 minutos de Celaya estaba el rancho del Padre Patiño. Lo regenteaba. O sea que ahora sí que lo manejaba su sobrino, Pepe Patiño. Y el caporal. Le decían que con él nunca supe su nombre. Pero el caporal muy bueno. Entonces ese as de oros tenía como 8 años en ese tiempo y listo. Eso nos habían dicho a nosotros. La verdad yo no lo sé, pero sí era un torazo que tomaba los mejores jinetes. Entonces le echamos nosotros al gato de Toluca en Villaguerrero unos meses antes de echárselo a la chéquera. Y el gato de Toluca le aguantó como 2 o 3 reparos. 3 o 4 reparos con él. Y en esa ocasión llevamos el espectáculo a Juan Valentín. ¿Te acuerdo de Juan Valentín? Sí. ¿O no? Juan Valentín es el que compuso, que cantaba por tu culpa, no más por tu culpa. Y en esos tiempos estaba de moda él. Entonces nosotros contratamos al toro para presentarlo en Tenancimo, a unos 15 o 20 metros de Villaguerrero. Y la plaza muy bonita, esa plaza fue hecha, era una alberca grande y hicieron una redondel, pusieron gradas de adobe. Y estaba una plaza muy bonita. Entonces estábamos anunciando mil pesos por reparo para la chéquera. La chéquera ya lo teníamos contratada nosotros por 6 mil pesos. Que quedaran o lo tumbaran. O sea, nada más ya estaba el arreglo. Detrás, obviamente, detrás de la publicidad. La publicidad era mil pesos por reparo. Entonces vino el toro a Tenancimo, lo monta la chéquera, sale el toro largo, casi corriendo, y empieza a contar. Yo estaba animando, ya iba yo, 28, yo quería que se parara el toro. 28, 29, 30, 31, 32, y se paga. Ya se para el toro, lo laza, se baja la chéquera, y obviamente el público empieza a evitar que le pagáramos. Puede ser mil pesos por reparo. Y sí me va a caer y le conté los 32 mil pesos en el centro del juego. Y ya, obviamente, no tenía que regresar el dinero, porque el arreglo ya era nada más de los 6 mil. Sí, sí. Se nos murió como ocho días. A los ocho días lo encontré allá en su casa, por ahí, por Zacatepec, tenía una casita en las vías del tren. Y estaba bien, bueno, todavía estaba, pero lo dijo. Llegamos y le pedimos la feria, y se empezaba a buscar en las muertes, ya me lo acabé. Tenía 6 mil pesos, nada más. Imagínate. A mí me parece que se le salió de control la apuesta, tío, y terminaron contándolo como anécdota, ya no como dinero. Pero, pues, al final, fíjate, fíjate, tío, todo lo que encierra el jarepeño. Yo sé de otra anécdota de un ganadero, no voy a decir el nombre, después te diré en confianza. Pues, mandó el ganadero a su hijo a un torneo a Quetzalapa. Afortunadamente, ganó el torneo, eran como 50 mil pesos, me tocó animar en esa ocasión. Este hijo se fue con el premio a la primera mesa de apuestas que encontró ahí en la feria, y se acabó todo el premio. Al otro día, al otro día, el papá, pues, enojado, buscando al hijo y buscando el premio, porque, pues, todos le habían dicho, ¿no? Tu toro ganó ayer en la noche, pero resulta que nunca encontraron en dónde se acabó. Y se acabó ahí en la feria, en la mesa de apuestas. Pero, bueno, tío, me da gusto a mí que la gente se acuerde de cosas muy puntuales, de las que sabe dónde, cuándo y cómo sucedieron. Y si tenemos esas anécdotas de primera mano de quien le tocó, pues, lidiar con el asunto y contarnos el final, que a lo mejor no fue tan bueno para la empresa, pues, el día de hoy nos queda como anécdota y como experiencia, tío, porque para la próxima ya no anden haciendo apuestas al aire. No, pues, no está, está difícil. Pues, son las anécdotas, son las cosas que nos sucedieron a lo largo de la carrera del caricato. Pues, estuve en diferentes etapas, en diferentes formas, ¿no? Como animador, como doctor, como organizador, como empresario. Bueno, en esos tiempos, cuando la chequerita andaba en sus mejores momentos, se lo llevó una persona que quería hacer un espectáculo con él. Y lo hice, o sea, aprovechando, aprovechando la importancia de quedarle al as de oros. O sea, el as de oros era como, no sé si te acuerdas de lo nuevo, el huracán, ¿no? Que tenía un cartel impresionante, el as de oros. Entonces, le quedaron, después le quedó Servando Sánchez. Bueno, son anécdotas que no quiero adelantarme para que poco a poco nos vayamos comiendo el pastel. Ok. Nos vamos entonces, tío, a la temática que nos toca el día de hoy, es los programas de radio. Yo quisiera, o quería partir de ese punto en el que tú nos cuentas tu experiencia como locutor, o tus inicios como locutor de radio. Al final de cuentas, pues, la escuela de la vida es la que te dio las tablas para entrar a una cabina, saber el mecanismo, con los recursos que había en aquellos tiempos, y a partir de ahí, pues, empezar a contarnos toda tu experiencia como locutor de radio. Antes, tengo un saludo, déjame comentarlo, tío. Germán Salomé dice, saludos desde la Ciudad de México, Territorio Vaquero, aquí viendo la transmisión.